saludos nosotros somos la familia recio mi gente ya ustedes saben que estamos estamos en la empresa la empresa de la familia recio estamos aquí en la peluquería aquí hoy vinimos a darle un recorte a melvin el recorte que le vamos a dar hoy a melvin va a ser un recorte que hace del año 1998 hasta ahora yo no lo he hecho de esta manera hago cosas similares pero ahora mismo este recorte está viniendo para atrás para la moda lo cual ustedes lo han visto en el reggaetonero backbone y que siempre tiene muchos diseños en la cabeza hoy yo le voy a hacer un diseño a melvin que se lo juro que ni backbone ni quien sea que se lo hace va a andar con un diseño como el que yo le voy a hacer hoy esto es cortesía de nosotros la familia recio para todos ustedes allí en su casa ya ustedes saben que amor bueno a continuación ustedes van a ver mírenlo bien no tiene ninguna línea en su cabeza ahora mismo yo le voy a tirar mi hermano voy a tirar una línea cualquiera una línea cualquiera y ustedes van a ver todo lo que yo le voy a sacar de la cabeza miren aquí voy a tirar una línea como salga cualquiera y miren esa línea ustedes ven esa línea de esa línea ustedes van a ver todo lo que yo le voy a hacer a melvin producto de mi trabajo cuando yo empecé esto que yo me di a reconocer en los años 90 en esta vecindad que ustedes van a ver cómo era que la familia rezo le metía bien duro chequense miren ya toda la línea que papi le ha hecho a melvin comenzando con la que él enseña a ustedes ya va por toda la cabeza lo que pasa no es toda la cabeza lo que es que esto tú tienes que combinar la línea esto le voy a aplicar un poquito de esto en el año 1997 yo hice un curso de pintura en la escuela cuando yo estaba en la high school y yo era bien nice con los pinceles pintando haciendo obras entonces yo decía si yo puedo hacer esto con los pinceles yo puedo hacer esto con la máquina y empecé mi gente y oigan le digo que yo son yo soné duro en este vecindario aquí en brooklyn sonse par en los 90 haciendo esto yo era el único que hacía todas estas cosas el único bueno mi gente aquí estamos esta es la conclusión del corte de melvin como ustedes pueden ver aquí miren esto es un recorte mire con mucho 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 detalles esto es un recorte mire esto juntas como si tienen un tatuaje la cabeza completa esto esto para mí es un privilegio que mis hijos siempre se vean bien que estén nuevecitos toda la semana yo le hago algo diferente a ellos ustedes ven ahí ese es el corte que le tiramos a melvin pero eso fue la cabeza entera así que sería un placer para mí reportar los artistas urbanos los baquebolistas cualquiera de ellos que quizás un día ven un vídeo de esto y le gusta mi trabajo y vienen acá y les tiramos el estilo recio para que vean como siempre mi gente es un placer de aquí desde la empresa la familia recio mío y de mi familia de mostrarles en otros vídeos y que todo sea de su agrado eso se llama en inglés un zig zag como le dije a los hijos míos me encanta verlos nuevos nuevos todos los toda la semana con corte de pelo nuevo y así porque si su papá anda nuevo mis hijos tienen que andar nuevos ese es mi estilo y ese mi flow y será por siempre y así yo quiero que yo hago lo mismo más adelante con sus hijos y vuelvo y le digo como todos los vídeos espero que los vídeos de nosotros sean de su agrado y como nosotros decimos siempre desde aquí afuera desde brooklyn new york city nosotros somos la familia recio activo activo todo el tiempo mi gente no te salven de corazón full bye